Música Para improvisar bacano, chiva y con mucho ritmo Necesito entrada, eso es algo más inteligente Más coherente, loco, yo ya estoy más suficiente Ese nivel me parece algo más creyente Ojalá lo dieras cuando haya miles de la gente Miles de la gente, lamentablemente Yo soy quien se parte, si bien tú soy alguien de un maldito continente Hacerlo como yo es algo demasiado diferente Porque yo soy Eminem, pendejo, yo soy un referente Irreferente, qué fracaso Oye, brother, eres un payaso Encima te mato Que el maricón es cubano Pues venite acá, que encima yo te gastro Yo soy un payaso ¿Sabes qué pasó, mi hermano? Soy un payaso Y cuando entro a escuela, está aterrorizado Haciéndolo como que lo hago yo, mi hermano Dos fusiles, AK-47 Este es mi trabajo Ey, sí Te llamas Nicolás Oye, mi hermano Descansa en paz Porque hoy en día es Red Pimpis Y te vas para allá Red Pimpis es mi dream Si yo te la parto a ti Te hace pico Cuando rapeo, oye, mi hermano Yo soy el king Haciéndolo como que yo quiera Estar en la ciudad de Chinatown Y por eso que tú te vendes por aquí Por aquí Oye, mi loco, eres un wannabe Que ese es el king Pero aquí estoy con mi dream king Oye, open bitch Eres una puta bitch Eres el king No, tú eres mi puta queen Una puta bitch O sea, dice que es una puta puta No me digan nada Esta mierda repercute A mí me dice boxeador Porque ando con el cut, hermano Pero te hago un put, hermano Así que no me mire el Lupe Oye, mi loco Encima lo asume Es la rosa, hijo de puta La rosa de Guadalupe Oye, mi loco Esta larga y mamá Estuta Eres la Lupe Pero es la puta De esa puta Lupe La rosa de Guadalupe El airecito te está faltando Y te lo estoy tirando Mientras marihuana Yo estoy fumando Haciéndolo cuando yo quiera Aquí mi hermano La combinación más rara De marcas tiene el humano Oye, pero que hay que hacer Que estás fumando No tiene nada de nivel Deja de hablar pura mierda Porque encima de él Que está fumando Es él Oye, que pasa a mí Que está fumando él Yo me la fumo Y la pendeja le pega a él Siempre te la parto Con mi nivel Estás tan torcido Pendejo Que vives al revés Pausa Que pausa Oye, mi brother No cautas De estas pautas Eso es lo que disfruta A mí lo que me pega fuerte Es lo que a mí más me gusta ¡Oye! ¡Qué gran pato! Te gusta más mi puta Es que eres mi impacto Buena, buena, buena Que entrezco el colo contaminado Ese rapero está contaminado No tiene naturalidad Ni contenido analizado Para la verdad Tú no eres mi adversario Aquí te rapeo Siendo justo y concreto Quisiste decir analizado Yo con el parcero de Colombia Me fumo lanizado Así es al improvisado Mira como ya La pipa La hemos pasado La hemos pasado Y yo me he elevado Por eso es que estoy rapeando Un poco más entonado Para nada Estoy rapeando Paso a mi lado No, no, no Me dice no sé qué Mira yo no le entendí ¿Es rapeo? Loco Es que me impresionó Pero dice que rapea conmigo Pero él No se animó De pe a pe Cómo se ve Que no tiene calle Cómo se ve Que no sabes Alcohólicos detalles Cómo se ve Que no sabes Eres un principiante Yo vengo aquí rapeando Yo te enseño Los de antes Eres un alcohólico Yo de alcohol Nada Soy solo lírico En esta mierda Sí que te la estripo Eres un alcohólico Anónimo Anónimo Y te dejo un poco de escudo Por eso mis hermanos Aquí yo te aniquilo La verdad Estoy aquí Bien tranquilo Eres alcohólico Porque te faltas ahí Ya Y tú eres el enemigo público En esta mierda Tengo más bello público Que tú Idiota No me rasures Y por eso hoy me chupas Las pelotas Te lo chupas Yo mal parido La verdad No tiene ni flow Tampoco decido Contenido que te falta De seguro te repito Yo vengo de Medallos Allá hacemos cartizos Ni siquiera te lo pregunté Inbécil Por eso en esta mierda Me vuelvo crazy Es que no le pregunté Yo estoy en Nueva York Estás al frente Del Spider-Man Amazing En Nueva York Me siento aquí Pasando por Manhattan Bien contenido Para la verdad Te dejo en jaula Aquí yo te suelto barras Te sientes mal pensado Las cadenas ya te jalas No quiero entretener Es que tal vez En este multiverso Eso si pueda perder Pero es que estoy muy drogado Flipante En esta mierda Si yo no soy principiante El multiverso Ese rapero Ya no tiene verso Se quedó sin rimas buenas Te quedaste sin el terreno Ahora si yo vengo Y te soy sincero Yo tengo rimas buenas Sabias y con muchos besos Peleo por el terreno Mira yo D.V. Roma Porque yo soy Rómulo y Remo Mira como navego De extremo a extremo Contro los putos Son puta Y cualquiera de los que sabemos Por eso se hundió Porque este rápero Mano ya no trajo competición Seguimos rapeando Es lo que viene y me tira Esos son mentiras Así que ve pa' donde María Y ahí me tira María, María Juan y me la fumo Van a la verdad Por eso es que yo lo discuto Me voy pa' donde María Y María llega a mi Porque el distinto Es donde mala perfumo Pero que pasa pana Mejor quédate calladito No es el fin de semana En serio pana Sos como ese carro Mucha bulla Pero no haces nada No es fin de semana Es que cuando yo rapeo A mí me da por rapear Toda la semana Por eso es que yo te digo Te encierro en aulas Barras, contenido Putas, laitadas Pero aquí lo pienso Soy un distinto Y aquí lo vemos Yo soy tan distinto Que no duermo Porque ajo el puta Y me fue Uy, cómo me va a hacer eso Re mal parido Pana, la verdad Aquí yo me transformo Porque me pongo más chingas De lo que cobró ¡Tiempo! Batalla, batalla Bueno Y no lo culpo mal Yo también lo haría Si rapeara Así de mal Así de mal Pana Y también Te tocó aprender Porque entonces ¿Qué te pasa? Te quedaste humilde ¿Ve? La verdad Que se me fue Pero tranquilo Una barra más Y ya la recuperé No Un filósofo me dijo Vamos a aprender Y llegó un marijuanero Y le dijo este Vamos a aprender Es la diferencia Que aquí tú lo ves Yo soy matemático Tú fumas Yo no me confundo Menos aparento Que traigo fundas No lo sé Soy un rapero Y es que mi rap Aquí infunda Y volvió Y qué pasó Dijo en serio El trilla Y no se cayó En serio ¿Qué fue? Lo que pasó Volvió mi amigo Y por fin Ya lo cayó Se cayó Se levantó Y por eso Es que lo logró Por eso Es que vengo aquí Riva y te rapeo Con el corazón Por eso Es que soy certero Y tengo razón Me levanté Claro Por eso Soy más feroz Pero Tus sentimientos Se los llevan Tiento En serio Yo aquí Vengo dentro Estoy bien contento Rapea con el corazón Es mano Se deja llevar Por sentimientos ¡Tiempo! Bueno Ayer Haciendo el rol de verdad Por eso Yo no parco Yo soy Que Yo no No Eres tan Que un caballo No vale nada Dice este camarada Cuéntame Cuánto vale un Ferrari En esta jornada En esta mierda Si Que paga entrada Mira como Ya yo solo pago Para escucharte trabadas ¿Qué pasa? Yo soy más avanzado No soy Ferrari A mí me dice McLaren Más claro Aquela de verdad Mi hermano A ustedes les gusta Todo más caro Ya la más caro En esta mierda Yo soy oportuno Tengo la fórmula No me llega Ni uno Como ya la esclavo Soy la Prototipo Enmascarada Última Prototipo Pero te gustan Los tipos Tran Hacerlo Como No tienes Tran No tienes Tran Pensar Haciendolo En realidad Yo soy Como un mando Toco tu vagina Y se vuelve Universal Aliento Toco tu vagina Y se ve Que ve Que ve Que ve Que ve Te alma Y sales Te lo explico Y dale Le pego al beat Man Y sales Y sales Y esa mierda No daña Este hijo de puta Es venenoso Como araña Oye mi brother Que eres Juanito Alimaña Pero esta Ali Si que tiene Mucha maña Soy Juanito Alimaña Representando el monte El rap De la montaña Lo disfrutas Como viendo el sol Salir por la mañana Por la mañana Yo disfruto la luna Y disfruto rapear Con este hijo de puta Que no me clava ninguna De que viene la montaña Pero yo vivo En las comunas No No pueden disfrutar De la luna Y mucho menos Si es un lobo En hambruna Te cabe una Por eso Putas Como Juan ninguna Como Juan ninguna Y la cosa Se puso seria Porque este disfruta La luna Aunque esté en media Oye mi brother La rima buena Esta es la luna Muy feroz Cuando esta llena No, no, no Pero es normal Que no me aguante Habla de la luna Boxeo Trajame un menguante No la entienden El parlante Quedate calladito Lo hiciste antes Lo hiciste antes Que maricón Encima dentro De la improvisación No cablo Ni un patrón Y yo me tomo Un patrón Ahora estoy mal inspirado Ya que llego El weón de huartón Hey Repeto por favor Crew Que ya no dijeron En serio No son épicas Sos como él Repite las técnicas Repito las técnicas Y eso como va Dijeron Tiempo Y no hiciste Ni capaz No cabaste ninguna Además La falló Y eso que era Su última oportunidad Dijeron Como va Yo le pego Como dono van Y hasta Vengo Y le dono van Al marlon Le dono van Y la gente dice Dono o na Dono o na Y encima de eso Sus barras Pa donde van Y sus jeans Pa donde van Oye brother Déjame pas Pa la luna Pa la cima Pa allá Es donde Van mis rimas En serio Niña O si quieres Van pa Colombia Un rincón del Tolima Un rincón del Tolima Y rincón de Bogotá Yo las tramito De allá Encima De capa Uno Bien Ya 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 Deja aquí de molestarme Vengo con el Rengo Y yo soy Ringo Star Estoy aquí de estar Pero No jodas Tú vete bien A parquear Como que tú Vete este rapero Es un juguete Vete como este rapero Solo le saco el fulete Mira date cuenta Yo te agarro de juguete Eres un raperito nuevo No han sacado del paquete No han sacado del paquete Me sobran los billetes Mira le meto el control machete Aquí no se meten Estas niggas son de juguete Como Ugla y Kir Cancelado por Ojetes Pero que dices Oye cállate los hijos Que tú agarras el machete Yo doy machete al machito No te siento como rico Tú no eres favorito Date cuenta mi hermano Que yo aquí te finiquito Ya 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 Esa mierda la acertaste Aquí tú te equivocaste Dice machete al machito Acaso tú eres mujer O el pene te lo cortaste No yo lo tengo bien representado Mira como este rapero Solo queda cual bobo Este rapero es como ya todos Yo sería una feminista Si desaparece una quemó todo Desapareció de todos modos Porque la muerte no se sale Loco Deja de ponerte la careta Que aquí no sales Pero mira Este habla tontería Claro que va a desaparecer Siempre y cuando no esté con mi compañía Así que eso no te serviría Porque yo la cuido Y si estoy enfrente Hasta mi vida Yo la cuido Mientras ella a mí me da la espalda Yo la cuido A ti no te cuidan Ni tu ángel de la guarda Esta mierda no te guardas Yo aquí en un sobre Te guardan ¿Qué dices? No te hace caso Aquí ya nosotros Como un ángel de la guarda Va a venir a cuidar a otro Entonces hermano Eso estás loco No me digas que tienes level Porque estás matando poco Ya ya mira Aquí tú te vienes a meter Yo puedo matarte puta Porque yo soy Lucy Pero que lo que Yo Un ángel mata a otro Pero tú no eres un ángel de mi Pero soy ángel caído Has visto que bajo has caído Y donde te duele hermano Ahí donde tú lo has sentido A mí no me interesa Te quedarás resentido Y resentado Por ser solamente Otro malparido Resentado Resentido Mira como este de mi rap No es muy receptivo Mira yo soy el transmisor Aquí selectivo Porque yo me activo Cada vez que fumo con los pies Hermano solamente este ya se ve Yo solo recibo las señales Que son de 5G Y este solo está sin coger Así que me callate Ve como este rap Pero se mete Y de una ya lo mate Ya 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 El ma...